¿Cómo consigues ser la mujer más criticada? Me pagan por eso, cobro. ¿Te has arrepentido de algo que hayas dicho? No, pienso las consecuencias además y pienso para quién se lo voy a decir. Yo nunca he hablado a lo tonto. ¿Alguien te ha encarado alguna vez por algún comentario? Bueno, por la tele, sin mi presencia, todo el que quiere. Si me lo preguntaran en la sala de mi casa, o en un restaurante, o en un parque, sin cámara, con cámara, lo respondo igual. ¿Necesitas promoción y por eso opinas sobre los temas? Yo vivo del talento que tengo, porque cuando me llaman para una obra de teatro, tengo que actuar, tengo que cantar, tengo que bailar y lo tengo que hacer en vivo. Soy el detonador más efectivo para la prensa. I'm sorry for everybody. ¿Estás enamorada ahorita? No. Tengo muchos amigos. A veces me roban unos besos y me dejo, y a veces me los como, y en la mañana le, que volteo así, digo, ¡ay, no se ha ido! ¿Cómo le hacen los hombres para acercarse a ti? Porque no cualquiera tiene el valor de conquistarte. Tengo 51 unos bellos años. Hermosos, diría yo. Y todavía los chamacos me quieren comer, entonces, ¿qué más le puedo? ¡Ay, Dios, todos los que están aquí! El hombre que a mí me ame tiene que divertirse conmigo, tiene que chupar conmigo, tiene que beber conmigo. Vivir en Cuba es sinónimo de lucha. Nunca me faltó nada, porque mi mamá y mi papá trabajaban, mi mamá cocía, y siempre estábamos súper bien vestiditos. Yo empecé a viajar al extranjero, a Europa, que fue mi primera gira, con 16 años. Fui de las personas privilegiadas que no se tuvo que escapar. La niurca de hoy, ¿qué le aplaude y qué le podría reprochar a la niurca de hace... Más hondo pregunta. 33 años. Me está saturando. A la vida de todo lo que me ha dado, que me ha llenado mi vida de aventuras, experiencias, de vivencias, de que me arrepiento. Tuve un enamorado brasileño. Tenía yo como 18 a 19 años. Llegó a mi casa formalmente, le pidió a mi mamá la mano mía, porque era un señor. Fui su novia. Dije, no hombre, siento que me hubiera perdido etapas. ¿Cómo es tu relación con tus hijos, niurca? Son mis hijos. Y todos los días de mi vida, aunque tengan 40 años, 50 años, que yo vea que hagan algo inadecuado, les voy a llamar la atención y lo voy a poner en su lugar. Yo soy un espejo para ti, para que sepas lo que nos debes de hacer. Si se hiciera una serie de la vida de niurca... ¿Te gustaría? ¿Qué podríamos ver en ella? Tendría que escribirla yo, a todos mis compañeros de la parándula. Yo sé que en sus series han necesitado barnizar demasiado. Yo no. Yo necesito contar la verdad. Niurca Marcos, muchachos, para todo el show. Y yo aquí feliz. No.